Para el siguiente enfrentamiento, Yair decidió que la potencia y el talento de Freddy Persa, Pipa y José Gerardo debían formar un knockout que impresionará a todo el público. Sinceramente, yo me fui con Yair porque, sin conocerlo, es un chico que te inspira una confianza tremenda, muy liviano. Para mí fue algo impresionante, he pisado otros escenarios, pero esta plataforma y el estar en el escenario minuto y medio fue lo mío. Me voy con Yair. ¡Bien! ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! Elegí rápido a Yair porque he seguido su trayectoria, me gusta, me gusta cómo canta, ha empezado desde abajo, no es fácil en el medio. ¿Qué fue lo mejor de mi audición? Este es que se volteara a Yair. Y se fue una emoción muy, muy especial. Sentí una corriente increíble y me emocionó mucho. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo vivieron esa primera parte, esa primera etapa? Fue un minuto y medio que nunca se nos va a olvidar. Sí, sí, la verdad es un momento mágico y lástima que pasa volando, ¿no? Un minuto y medio, cuando menos te das cuenta, ya acabó la rola, ¿no? Yo no me di cuenta. ¿No se me cuenta qué pasó? Muy rápido. Muy rápido, sí, sí. Y hay que ir, lo aprovechamos al máximo, la verdad. Sí. Te escucho, ¿va? Vámonos. Venga. La canción que me toca es una canción ícono, la verdad, de un gran compositor, nuestro Roberto Carlos. Es una canción que conozco desde hace más de 25 años. Freddy, canta ¿Qué será de ti? Y es una de mis canciones favoritas de las baladas, de verdad. Es una canción que se requiere interpretación definitivamente, ¿no? Es una canción muy fuerte. No sé si me gusta más ir para abajo, fíjate, por el sentimiento. Para preparar. Sí, yo creo que la cuestión del agudo es como una cuestión muy importante para la audición a ciegas. Pero en este momento creo que es más de feeling. En el ensayo con Jair me sentí muy bien. La verdad que Jair te transmite una tranquilidad, es un chavo joven con una energía. Pues platicando con un chavo con un excelente talento y que para mí es algo maravilloso, ¿no? Yo aprendo mucho también de él. Cerrar de diferente manera. Claro, Jair. ¿Te parece? Sí. Me encanta todo, todas las líneas, todas las líneas. Como te lo dije, o sea, todos los cambios que haces de melodía son acertados. Yo estaba esperando que tratara de lucir más su voz que tal vez que sentir la rola. Y la verdad es que hizo las dos cosas. O sea, luce su voz y tiene mucha emoción. Entonces, es perfecto para mí. Voy a cantar un éxito del señor Marco Antonio Muñiz, y es el autor de la letra, yo no lo sabía, a donde quiera. En el clipa veo a una mujer con un carisma único, es muy especial. Es una mujer que llama mucho la atención, ve directo a la cámara, no le tiene miedo a la cámara. Y desde las voces anteriores, yo he venido diciendo eso, no hay que tenerle miedo a la cámara, hay que enfrentarla y hay que cantarle al público. Y ella se le da de una manera natural. Ok, ok, ok. Jair te da seguridad, que eso es muy importante para los tres. Seguridad, dices, mira quién tengo enfrente. Es la primera vez en todas las veces que hemos ensayado aquí, en este lugar, que veo que alguien va y se come la cámara. Así es como se tiene que cantar. De frente a la cámara, hablando francamente, sintiendo la canción, eso es lo que tiene que pasar. Lo está haciendo de una manera perfecta, perfecta. Me sorprendió, eh, mucho, mucho, mucho. En esta etapa voy a cantar Pídeme. Ya no es nada más el romanticismo que hay en esta canción. Es para lo que vivimos todos en determinado momento. José casi me saca las lágrimas, fíjate. Él tiene una pasión por la música de verdad, una pasión de de veras, intensa, una pasión perfeccionista también, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pensando en notas, pensando en este final. Es un nubo en la garganta. Eso a mí me encanta. Los dos lo tienen muy marcado. Fíjate, qué curioso, ¿no? En lo mismo, les gusta jugar con la melodía y lo hacen muy bien y lo aciertan muy bien. Eso me encanta. Después de que dices que no gire la tierra, hiciste un film antes de caer al coro. Entonces, tendría cuidado con él. Y lo justo lo que acabas de decir del cierre. Tienes que hacer un final que mate. Así, directo al corazón. En este ensayo con Yair me hace sentir bonito por el carácter y por lo que transmite Yair como ser humano, como persona y como artista en esto que estoy viviendo aquí. Muchísimas gracias. Están increíbles, increíbles, increíbles. Yo creo que va a ganar el mejor, pero pues yo vengo con todo para lograr ganar este nocavo. Lo máximo cantando es mi vida. Es lo que he hecho siempre desde que tenía 16 años. Tengo 67 y me quiero morir cantando. Si Dios dice, tú vas a ser la ganadora, qué bueno. Pero ya soy ganadora, lo vuelvo a repetir, ya soy ganadora. Muchas gracias. Es momento de pasar a un nocaut del equipo Yair. Su familia lo ha ayudado a mantener vivo el sueño de triunfar en el escenario. Él es Freddy Persa. Ella tiene la música en la sangre y esta noche nos regalará una muestra de su talento. Pipa. Y un artista que ha convertido su pasión por la música en el motor que mueve su vida. José Gerardo. Y que el nocaut comience ahora. ¡Qué dedicación! Nocaut del equipo Yair Pipa de este lado, por favor. Muy bien. Freddy Persa, Pipa. Y José Gerardo Pipa, qué bonito movimiento de hombros al principio. Excelente. Profesor, profesor. Ah, por favor. Quisiera hablar de primero. Por favor, adelante. A ver. Es como me sé la lección, uno levanta de primero. Sí, sí, sí. Hizo la tarea. ¿Levantaste la mano? Sí, porque me pregunto. Siempre, cuando ibas a la escuela. Sí, cuando me la sabía, que era una vez por año. ¿Levantabas la mano? Sí, pero una vez por año. Te repito. Cuando me la sabía, me desarmaba con tal de que me viera el profesor. Y querías tomar la palabra. Sí, de los fenicios, los fenicios, profesor. Fenicios. Muy bien, entonces. Y nunca me preguntaban. Era de matemáticas. Yo los fenicios. Maestro. Voy, voy. Sí, mira, Jair está sufriendo. Voy a ser breve. No, bueno. Voy a ir por un café ahorita. Voy a ser breve. Mira, tengo clarísima quién ganó el knockout. Ok. Te lo voy a decir. Tú dale. Me pasa que Freddy canta muy bien, muy bien. Muy bien. Pero ni una sola de las frases de Freddy respetó la melodía de la canción. En todas las frases hizo una melodía diferente para mostrar la voz que tiene. Ok. Pero dejó de pensar en la canción. Ok. Al dejar de pensar en la canción y en querer mostrar solamente lo bien que canta, falló porque no transmitió lo que esa canción, esa canción es demasiado, demasiado. No, cualquier cosa. Entonces, eso me pasó con Freddy. Con Pipa, me pasa, Pipa mírame que te estoy llamando. Me pasa con Pipa. Es que me impone. Pipa cantó bellísimo. Pero bellísimo, bellísimo. Pipa tiene una voz delicada. Hiciste lo que tenías que hacer en el momento correcto. Dosificando, dosificando, maravillosa Pipa. José, me pasó una cosa con José, mano. José tiene, para empezar, un estilo originalísimo. Sí, 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 sí. Capaz, inclusive, Jair, te lo digo en serio, para mí él ganó el knockout. Él es capaz de ser ganador de la voz porque el tipo tiene un estilo muy propio y hace el justo lo que tiene que hacer y conmueve. Eso, bueno, ya se hicieron. Eso, muchas gracias por esa respuesta, muy bien. Muy breve, ¿no? No, muy bien, muy bien, maestro. Y conciso, muy bien. María José, por favor. A ver, cuéntame. Ya te estabas perfilando. Tomó aire y todo. Vengajosa. Bueno, a mí Freddy me gustó muchísimo. La verdad, creo que su voz y su afinación, a mí fue, de los tres, fue el que más me gustó. Pipa tiene una chispa bien bonita, canta súper elegante, canta súper bonito, pero aparte al final, o sea, tu final y tu sonrisa y tu energía hace que te den ganas de sonreír, ¿no? Y eso es algo súper bonito. Y de José, sí, definitivamente me sorprendió tu estilo. Tienes un estilo propio. Y de repente recordé a José José. Sí. Recordé mucho a José José en esa manera de cantar, ¿no? Yo me iba con Freddy. Ok, gracias, José. Gracias, María José. Ahora sí, Belinda, por favor. Bueno, a mí con Freddy me pasó lo mismo que con José. ¿Sabes qué siento? Que Freddy tiene una voz muy actual. Freddy tiene como una voz muy actual. Tuviste muchos cambios de tono que sí, efectivamente no se respetó la canción, pero te luciste mucho. Y me gusta mucho tu timbre de voz. Sí, a mí también. Tienes un timbre que es muy diferente y me gusta mucho. De Pipa me gustó su seguridad. Tienes mucho gusto al cantar, ¿no? Tienes mucho gusto cuando alcanzas el coro y demás. Me encantó. Y José me mató que estaba cantándole a la josa. Entonces, estaba como que siento que la josa fue, fuiste como su inspiración. La musa. La musa de esta noche para José fue josa y fue un momento súper bonito. Y también, obviamente los tres cantan muy bien. Yo creo que es hacia donde quieras dirigir tu equipo. Ok. Yair, porque los tres tienen mucho talento y muy diferentes. Ok, ok. Yair, te veo emocionado, te veo ansioso. A ver, cuéntanos. Todo, ansioso, nervioso, contento, feliz. Han hecho un trabajo increíble. En el ensayo estuvieron, la verdad, los tres estuvieron maravillosos. Pero ahorita superaron todo, ¿no? Y la verdad, aún con la banda, con el nervio de que es un knockout y todo, se ven súper seguros. Me encantó que los tres están muy afinados. Me encantó que los tres no tuvieron problema de letra, ¿sabes? Ningún tropiezo. No vi nada que pudiera decir, híjole, esto no me gustó mucho por acá. La verdad es que se hizo un trabajo de compromiso, de responsabilidad, de tener un reto, un knockout por delante. Y lo hicieron los tres maravilloso. Estoy muy contento. Freddy, a mí me gusta, fíjate, te lo había comentado desde la audición a ciegas. Me gusta mucho el estilo, la voz fresca. Me gusta que frasees de una manera distinta y que la hagas muy tuya la canción. Sí, estoy de acuerdo con el maestro Montaner, hay que tener mucho cuidado en esas cosas para que no se nos vaya a ir a ningún lado. Como te digo, no escuché ningún tropiezo, pero hay que tener cuidado con eso, con las emociones y todo, para que vaya la canción acompañada de todo tu potencial vocal, pero también de todo lo que pasa dentro de ti, ¿sabes? Me encanta. Pipa, eres una mujer espectacular. Eres una mujer increíble. Luchas, tienes voz, eres guapa, elegante, tienes personalidad, tienes la alegría dentro de ti todo el tiempo. Eres una artista muy completa. Lo único que me falta es probar cómo cocinas, pero fuera de mí, o sea, todo está increíble. Al hombre se le gana por la boca, por el estómago. Al hombre se le gana por la boca. Al hombre se le gana por la boca. El día que quieras te invito a la casa, los invito a todos con mucha cariño. Gracias. Muy bien. ¿Cuántas invitaciones hemos recibido aquí, maestro? Y nunca se nos ha sido nada, ¿verdad? Eso es pura promesa. Pero esta vez sí se va a cumplir. Eso es pura promesa. José Gerardo, tienes una emoción siempre al cantar, siempre. Desde la audición me di cuenta que el feeling es parte de ti. Todo el tiempo que das una nota, la das con mucho feeling. Y eso, la verdad es que no todo el mundo lo tenemos, ¿sabes? Y de eso se trata, de la emoción al cantar, aparte de que tienes un estilo propio, aparte de que eres súper afinado, tu pasión, tu canto, todo lo demuestras arriba del escenario y tiene eso que es tan especial. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias a los tres por el compromiso. De verdad, gracias a los tres por regalarnos este knockout tan, tan complicado. Entonces, Jair, ¿quién ganó este knockout? ¿Freddy, Pipa o José? ¡Hijo, Jair! Difícil, ¿no? Sí, la verdad, sí. Sí. La verdad, sí. Ruel. ¡Ah! Bueno, bueno, a caminar. Sí sirve, sí sirve. Sí, claro. Chicos, gracias, de verdad. Gracias, muchas gracias. Me voy a quedar con Freddy. Freddy, continúas en la competencia. Felicidades. Muy bien, Freddy, de este lado, por favor. ¿Está vos, Freddy? ¿Qué? Eso, Freddy. ¿Qué? ¿Qué? Felicidades, papá. Felicidades. Diablo de Calone. Increíble, de verdad. Querido. Gracias. Regalazo estar con ustedes. Eso para mí es un regalo enorme. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Bueno, pues, un fuerte aplauso una vez más para Pipa y para José. Felicidades. Felicidades, muchachos. Muchas gracias. Gracias por todo el esfuerzo. Y nosotros continuamos en La Voz Cine. Gracias, muchachos. Esto se queda entre nosotros dos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.